de estos jóvenes les hablaba precisamente estos jóvenes imprudentes desde hace unos días está circulando este vídeo en redes sociales en donde se puede ver cómo llegan al punto más alto del volcán cabe mencionar que las autoridades mantienen un radio de restricción de 12 kilómetros para evitar alguna desgracia a ellos les importó bastante poco miren dónde estaban si esto hubiera pasado pues un par de días después los jóvenes hoy en día serían ceniza imagen noticias con paco sea lunes a viernes 5 50 participa en imagen televisión